La Delegación Defensorial Departamental de La Paz realizó gestiones para hacer la devolución de un cadáver a sus familiares. La Delegación Departamental de La Paz tuvo el conocimiento del caso de la señora Patricia Ocario, quien manifestó que su hermano había desaparecido durante tres semanas. El 5 de septiembre, él fue hallado en la morgue del Hospital de Clínicas. Degunció que a pesar de los trámites pertinentes para que el cuerpo sea entregado a la familia, esto no se había viabilizado. Ante ello, la Defensoría del Pueblo realizó acciones correspondientes, logrando que el día de hoy se entregue el cuerpo a los familiares para que pueda tener una cristiana secultura.